Hola amigos, miren las cosas tan hermosas que podemos preparar reciclando. Esta flor es reciclada. La preparé de las botellas de plástico. Lo hice en unos tonos diferentes de lila. Un color perlado. El pistilo, que tenemos en el tutorial. Y miren que ha quedado muy bonito. Quería compartirles y les voy a transmitir el tutorial para que ustedes puedan disfrutar y preparar este hermoso arreglo. Espero les haya gustado. Regálenme su like, suscríbanse, compartanlo. Gracias a mí.